Vamos a mi gente bella que hacen que me cuentan Amores a mis corazones, el programa de hoy no se lo pueden perder Porque es un programa que va a beneficiar al famoso primo Johan O sea que en esta parte viene la zona de los aplausos que mi primo va a editar Tóxica, 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 tóxica Tóxica, pero segura Señores, hoy es un programa especial Yo sé que siempre les digo que es un programa especial Pero hoy es un programa muy, muy especial Y cuidado no sea uno de los programas más especiales que hemos tenido de Vive la Vida con Inverado y yo O sea, creo que este programa va a provocar dolores y sentimientos en algunos de los que están ahí Bueno, igual no es cómico lo que es Ok, lo importante es que como ustedes saben Mi primo lleva aquí en Estados Unidos muy poquito tiempo ¿Cuánto lleva? ¿Tres meses? ¿Dos meses por ahí? Dos meses o tres meses O sea, lleva muy poquito tiempo Y por supuesto está empezando pues a entender cómo funciona el país Está empezando a crecer Saben ustedes que está trabajando conmigo Ha tenido la suerte de que yo esté y que lo pueda ayudar también Donde para mí es un placer ayudarlo Porque ya ustedes saben la historia que yo les he hecho Que nos criamos juntos Que nos queremos como hermanos Bla, 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 bla Pero justo de todo esto se me ha ocurrido sorprenderlo Porque mi primo aún no tiene carro Mi primo está acabado de llegar Todavía no está desarrollado Y por supuesto no tiene carro Entonces se me ocurrió hacerle un regalo Y es regalarle un carro ¡Oh, Dios mío! Mi primo, cuando dices aquí viene la parte de O sea, poner espectáculo Continuamos con el show Entonces estamos en camino al dealer Donde vamos a conseguir el carrito Esto desde ayer ya se estaba cocinando Yo hablé con mi hermana, con mi cuñado Y ellos han movido todo Ellos pudieron ir al dealer por mí Porque yo andaba con él Entonces no se podía enterar Mi hermana y mi cuñado fueron Buscaron el carrito que yo pudiera pagar O sea, no se piensen que ahora va a ser un macerati No, un carrito que él pueda trabajar Que pueda vivir, echar para adelante Y empezar su vida Yo lo quiero ayudar Y es mi manera de sentirme bien también con él Entonces pues estamos camino para allá Ya el carro está pagado Ayer yo les envié el dinero Ellos lo pagaron Hicieron todos los papeles Hoy vamos a recoger el carro Lo vamos a mandar a poner bien bonito Les vamos a poner globitos Vamos a hacer todo el paripé Para sorprenderlos Toda la familia sabe Que le voy a ir a regalar un carro El único que no lo sabe es él Y que no, ni se lo imagina Porque ayer estábamos juntos Paseando, pasándola bien Y yo le pregunté Oye, tú tienes que ponerte ya Para comprarte un carro ¿No te parece que estás atrasado? Y me decía, prima Pero si yo un poquito tiempo aquí Déjame cobrar más Y yo le dije No, déjame cobrar más No, yo te pago lo que te pago Ahora tú cómprate un carro Entonces él está con la desesperación De que depende mucho De que la familia lo lleve O lo traiga de los lugares Que tiene que moverse Se está quedando conmigo siempre Porque trabajamos juntos Entonces pues nos movemos juntos Y está pasando trabajo Porque está dependiendo De toda la familia Para trasladarse Entonces por eso Se me ocurrió hacer algo bueno Y más con alguien Que es muy especial para mí Así que yo soy sentimental Yo tengo mis días Hoy estoy sentimental Entonces nada Vamos a sorprenderlo Vamos a recoger el carrito Lo grabaremos todo Ojalá que se sorprenda Realmente mucho Y nada Hay que hacer cosas Por la familia también Que son muy importantes Johan Johan Mami, tú no te sabes la canción Tiene que decir Johan Johan Hurra No sé Ali, dime algo Johan 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 Hurra Un carro para el primo Para que después el primo no diga Que no lo queremos Camino a buscar tu carro Johan Ay, Johan Nos tienes trabajando El fin de semana entero Johan Señores, díganme Qué alivio No te voy a andar más con él Que me gastaste el dinero Con un plato en gasolina Johan Hemos llegado Johan Johan Quiero que ande en su carro Y que no toque el mío Porque ya él se está adueñando de mi carro Y ya me dice No comas en mi carro Y yo le digo Óyeme Es mi carro Ya me dice No pongas los pies encima de los asientos de mi carro Entonces se va a quedar con mi Mercedes No, mi amor Yo me comporto como buena prima que soy Y le regalo un carro Ay, estoy feliz Ay, estoy feliz Bésame 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 mucho Wow Como si fuera la última vez ¿Cómo se llama el chacán que viene? Cán, can, can con la trompeta Chacán de la trompeta Pimpón es un muñeco Muy lindo y de cartón Se lava la carita Con agua y con jabón Se desenreda el pelo Con peine de mal fin Y cuando le dan alones Y llora y hace así Amor mío, no te vayas, que lloro. ¿Ese es el único pedazo que yo me sé de esa canción? Ay, qué pesado. Eran las 10 con 40, se ensayaba el reforma. Me dijo, me llamo Norma. Mientras cruzaba la pierna, se me había olvidado. Dime, ¿cómo es eso que le dijo Norma? ¿Qué es lo que hacen todos los hijos, se le uncienda a la vida? ¿Quién es Norma? Norma. ¿La que te cruzaba la pierna? La que me cruzaba. ¿Para qué juega? ¿Para qué juega si tú sabes que vas a dormir como los chinos hoy? ¿Cómo duermen los chinos en el piso? Allí va malino y espalda. ¡Rubia! No, 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 va a dormir indiscutiblemente con los chinos. Oh my God, se está poniendo caliente el juego. Ay, ay, ay. Dice que no tiene. No. ¿Que no tiene qué? No, no, no. ¿Que no tiene qué? Oh, se decía que no tiene qué. ¿Que no tiene rubia? La rubia. La volvió loco a él. Papi, haz un chiste para los seguidores. ¿Tanto chiste que ese sea? Ay, ahora no me acuerdo. ¿Qué te parece? Dale, haz un chiste, papi. Que tú sabes mi chiste. Había una vez un perrito que se llamaba Cuento. Cruzó la calle, vino un carro, lo mató y se acabó el cuento. Ay, wow. Ali, haz un cuento. O un trabalengua, de billete a los seguidores. Dale, 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 dale. Wow. Menos mal que no te dedicas a la comedia. Papi, dale un trabalengua, una canción o algo. Oye, yo no me acuerdo ahora de pronto de nada. Yo tengo que prepararme psicológicamente para el público. No, aquí lo que te hace falta son dos o tres cervezas. Ahí la verdad. Bueno, con tres, ¿no? Pero con una cerveza hablo que soy un loro. Pancha plancha con cuatro planchas. ¿Con cuántas panchas? ¿Cómo es? Pancha plancha con cuatro planchas. ¿Con cuántas planchas pancha plancha? ¿Cómo era aquel que el trabalengua este de...? De la jaína. No, de choza, de la choza. Ay, ¿cómo eres de la choza? Ay, ¿cómo eres de...? Papi, ¿cómo eres de la choza? Estoy tratando de acordarme. ¿Se gozan cuántas chozas, chozas? ¿Alguien se acuerda de la choza? ¿Cómo era? No, no, no. ¡Llegamos! Oye, esto es importante decirlo. El dealer hoy está totalmente cerrado. Ayer fue que compraron el carrito y ellos han abierto porque yo les pedí, por favor, que yo necesitaba grabar y que yo ayer no podía ir a buscarlo. Así que ellos hoy abrieron específicamente para mí. Mira cómo me abren la puerta, mira. Ay, lo que es ser influencer. ¿Tú viste cómo mi cuñado me abre la puerta del carro? Ay, ay, ay. Bueno, señores, hemos llegado. Hola, ¿cómo estás? Así que... Hola. ¿Qué bien? ¿Trajeron la llave? ¿Llave de qué? ¿El carro? Claro. Ah, ok. Estamos aquí, estamos aquí. Hola. Muy bien, muy bien. ¿Qué bien? Bueno, aquí está... Ah, no, ese no es. Yo me hice que era este, se para ese. No, no es ese. Vamos, yo creo que es aquel. Es que está al lado del amarillito. Yo creo que es ese. Ese mismo es. Oh my God. Ese mismo es. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Vamos a ver el carro. ¿Es ese? Sí, es prácticamente. Es este, amores. Miren, este es el carrito. Miren, miren, miren qué lindo. Oh my God, está súper lindo el carro. Bueno, yo lo había visto porque ya me había hablado ayer con mi hermana. Ella me mandó las fotos. Ella vino aquí a buscar los carros. Me mandó las fotos y al final de los que me mandó, este fue el que yo escogí para él. Me parece muy bonito, muy moderno. Ya les digo, no estamos hablando de un carro súper lujoso, pero estamos hablando de un carro práctico y bonito. Juvenil. Espero que les guste mucho. Así que ahora vamos a ir a buscar los globos. Bueno, vamos a sacar el carro y luego vamos a ir a buscar los globos y vamos a ponerlo súper lindo. Este carro es deportivo. Él es un muchacho joven. Así que espero que les guste y que valoren mi sacrificio, mi amor. Ay, estoy feliz. Mira, cristales ya oscuritos. No les tienen que poner los cristales oscuros ni nada. Así que vamos a sacar el carrito, vamos a comprar los globos y vamos a divertirnos y a ver la cara del primo. Como digo yo, oh my god. Ahí está mi cuñado probando el carro. Bueno, ayer él arrancó el carro, lo paseó. Miren cómo suena. Oh, cómo va. Miren cómo suena. A él le va a encantar. Es un carro deportivo. Miren el swing que tiene el carrido. Miren el swing. Ali, no estamos hablando del niño. Estamos hablando del carro. Amiga, ¿cómo estás, mi amor? Ay, aquí, flaquísima. Placa, placa, sí. Y viendo al gimnasio. Imagínate tú. ¿Eh? No, no me llames por cámara, acuérdala. Llámame normal, por cámara. Porque, no, porque me está haciendo un tratamiento de los dientes y no me puedes ver. Es privado, es un dentista. ¿Para la playa? ¿Cuándo? ¿Para la Bahama? ¿Cuándo? ¿En un mes? Ok, mira, vamos a hacer una cosa. Déjame buscar bikini y hablamos de esa hora, ¿viste? ¡Mierda! ¡En un mes para la Bahama! ¿Me voy para Michael's Mary's Socherry? Amiga, una pregunta. ¿Cuántos minutos estás aquí? ¿20 minutos nada más? No, mi vida. Perfecto. Y te puede demorar mal. No te preocupes, no te preocupes. Porque entonces yo me pido unas croqueticas, unos juguitos y algo de comer. Que tengo hambre. Dale, no te preocupes. Bye. Ay, qué hambre tengo. Amor, tráeme unas croqueticas y un juguito. Y tú, mi vida, me iré llamando a Michael's Mary's Socherry y reserva tu cuerpo. Porque hoteles y locales para disfrutar hay miles, pero cuerpo, solo uno. Y cántalo para que se te pegue. Tres, cero, cinco, dos, seis, cuatro, nueve, seis, treinta y seis. ¡Hala, papá! Erne le buscó también para que ponga el radio del carro más moderno. Se lo buscó para que nada más sea comprarlo. ¿Y dónde es? En Amazon. Lo encontró en Amazon. Se puede comprar y se le pone. Y se le pone, pero también tiene ya el mecánico, todo ya para que se lo haga. ¡Wow! El carro está súper lindo. Me acaba de pasar por delante y me parece que está súper, por fuera, súper chulo. Por dentro, lo que es la parte de la radio, por supuesto, no es tan moderna como todos estos carros que son súper nuevos, que son del año. Pero le vamos a comprar de todas maneras, que es lo que me estaba comentando mi hermano, esto de la radio un poquito más moderna. Como toda esta parte de aquí. Pero el carro está súper bonito. Es un carro chulo, juvenil. Y al final, muchas personas cuando emigran, cuando llegan a Estados Unidos, en este caso, pues se les hace muy difícil comprarse un carro bonito o incluso comprarse un carro cualquiera. Y en este país es muy importante el medio de transporte. Es muy importante que te puedas mover porque las distancias son muy largas. Y depender de alguien que te esté llevando, te esté trayendo de un lugar y la gente con sus trabajos, sus complicaciones, pues es incómodo siempre pedirle favores a la familia o a los amigos. Que por suerte, Johan tiene muy buenos amigos en este país que lo han ayudado mucho también. Él ha corrido con mucha suerte. Tiene mucha gente que lo quiere porque ha sembrado mucho amor. Johan es una persona muy cariñosa y siempre tiene un sí como respuesta para todo. Entonces él ha sembrado mucho amor siempre. Y por eso cuando llegó a este país, todo el mundo se movilizó para ayudarlo. Y nos pusimos tan felices de que él estuviera aquí con nosotros. Yo, por ejemplo, a mí me dio una felicidad tremenda. Y el poder hacer algo por él, a mí me da mucha felicidad. Mi primo Johan, ya les digo, como les he dicho en otros programas, es como mi hermano. Pero además tengo mucha confianza. Yo le he contado cosas a mi primo que no sabe nadie. Bueno, tú sí, por supuesto, mi hermana, mi mamá. Pero cosas súper personales. Y yo se las cuento con una tranquilidad porque tengo mucha confianza. Me siento muy feliz de estar trabajando con él. Yo sé que va a ver este programa ahora y se va a poner todo sentimental. Y cuando él edite va a decir, ay, mi prima, oh my God. Pero yo tengo que decirlo. Hay que ser sinceros. Hay que decir lo que sentimos. Y es muy lindo. Si tienes a un primo, a un familiar cercano y tú tienes la posibilidad de ayudarlo, que no lo dudes y que lo ayudes. Yo estoy en estos momentos donde lo puedo ayudar a él. Él llegó ahora. Yo llegué hace años atrás. Pues me toca ayudarle. Lo estoy haciendo con mucho placer. Somos una familia muy unida. Y como he ayudado a mi primo, he ayudado a otros de la familia también de diferentes maneras. Y siempre que yo pueda, ayudaré siempre a mi familia. Eso dice mucho. Y como dicen por ahí, si tú siembras, tú recoges. Y estoy sembrando mucho amor en mi familia. Así que ahora vamos a dejar el carrito en un lugar donde lo van a poner súper limpiecito. Bien pulidito, bien lindo. Y en lo que lavan el carrito, nos vamos a buscar globos. Y a buscar cositas para sorprender. A veces encontramos algo para donar el carro así súper llamativo. Para sorprender a mi primo. Así que esperemos que esto sea un programa especial. Ok, amores. Vamos ahora a llenarle el tanque de gasolina. Para que él vea. Te estoy dando el carro con gasolina. Ajá. Ajá. Ok, amores. Lo que corresponde ahora es llenarles el tanque de gasolina para hacerles regalos completos. Porque si no después dicen de que uno se regaló medias y no quiero cuentos. Papi. Entra ahí porque no me gusta poner la paqueta aquí. Bueno, pues el tanque. ¿Cuánto se le pone? Échale tres. Para matar la gasolina échale tres o treinta y cinco. Ponle treinta y cinco. Vamos a llenarle el tanque de gasolina al primo. Ay, primo. ¿Qué clase de prima tú tienes, primo? Vamos a llenarle el tanque de gasolina. Vamos a llenarle el techo. bueno mi cuñado según el carrito si ese mismo ahí está mi cuñado van ahora a poner el carrito súper limpio lo van a limpiar muy 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 bien por dentro y por fuera lo van a poner como nuevo nosotros nos vamos a ir a una tiendecita donde venden cosas de carro entonces le vamos a poner como el forrito a los asientos vamos a comprarle periquitos cositas para que el carro esté súper lindo de ahí vamos a comprar los globos comprar cositas llamativas y de ahí a la sorpresa me gusta esto estoy loca porque aquí en la familia me sorprenda de verdad que sí pero a mí ok amores estamos ya en la tienda para comprar cosas para el carro estoy buscando ahora mismo alfombras para que donde se ponen los pies para que no es sucia el carro de estas ninguna me ha llamado la atención no sé ustedes si alguna les gusta mira está súper chula pero a mí realmente la que me ha gustado para él es esta está súper cute díganme ustedes si les gusta seguimos buscando que yo sé que esa no le va a gustar oh my god tiene el timón mire mire le compramos el timón mira el porrito del timón yo te gusta mi amor si lo que estás buscando sonreír con una sonrisa perfecta blanca y bien higiénica y cuidada tiene que llegarte a endless mal pregunta para la doctora del si dile vengo de parte de maray y quiero su sonrisa así como me está moviendo me vas a agradecer ya tenerles mal hay muchos procedimientos que te puedes hacer pero lo que tú estás necesitando es que la doctora del si te evalúe te puedes hacer el blanqueamiento dental la limpieza profunda te puedes poner los aparatos invisibles que no se nota pero al mismo tiempo de estar arreglando los dientecitos o si ya quieres unos dientes perfectos el diseño de sonrisa totalmente natural nada de dientes de caballos dientes de chicles de reggaetonero no los dientes perfectos los vas a creer en él es ok ahora estamos escogiendo los forros de los asientos hay muchos estilos pero yo creo que lo voy a escoger negro completo para que no haya como tú sabes negro completo ya después si quiere decorar su carrito con otros colores ok preso real o plane y que el busque después lo que más le guste si lo quiere cambiar ahora como sabemos cuál es el que le va no es río no pero como sabemos que le va a servir esto y esto tiene para dos asientos o sea que hay que comprar a no si dos porque lo de atrás completo ok perfecto no entiendes de antes sí y éste pero esto es negro completo tiene gris negro y gris bueno señores yo creo que con lo que compramos suficiente porque el carro no necesita mucho más es simplemente para decorarse lo más bonito pero el carro está bien está en perfecto estado así que creo que esto ya son espejos no lo hace falta estos son un aceite de baterías de carro nada de esto necesitamos así que a pagar a pagar a comprar globos oh my god estoy feliz estoy feliz ok estamos listos quién paga esto el cune el cune el cune me vas a dejar algo por el primo jodeme que soy yo y yo te voy a comprar el timón ay nada más sí Ali que vas a pagar el timón el timón lo va a pagar él mi esposo va a pagar la mitad del timón y yo la otra mitad 5 dólares 5 dólares y mi padre pone la cara y 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 amores lo ideal es que yo haya encontrado un super lazo grande que se le pone encima de los carros pero como esto ha sido todo de corre corre como todas las cosas que yo hago ustedes me conocen ustedes saben que todo lo hago así vamos a crearle un lazo de donde no hay y el lazo que es grande que tú tenías guardado no no era tú quien era yo tenía un lazo grande bueno vamos a comprar varios de estos y vamos a conformarle como un lazo entonces voy a comprar dos tres y este cuatro y 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 es que somos tóxica porque somos tóxica las mujeres porque los ataques de celos pero que hay una cosa es rico que te celen el exceso es malo pero que te celen es rico porque si tu pareja no te celan no le importas pero si el exceso de celo es muy fuerte es porque esa persona que supuestamente te celan lo está haciendo tienen que tener cuidado con el tipo de celo te voy a explicar si es un celo normal es un celo de no quererte perder esta perfecto este y 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 pero como para estar en modo relajación de lunes a miércoles obtiene un especial de happy hour de dos por uno y los jueves tienen un súper especial de vino y sangría gratis llégate a sancho restaurante un lugar porque si el carro está muy caliente revista los globos en la cara de trabajar no porque yo quería que los globos estuvieran compartido por el carro entonces se enredaron todos ahí y no con el viento y la historia entonces nada esto es un enredo donde ponemos el lazo aquí en el frente que corresponde ahora llamar a mi mamá para que saca la gente que pueda salir montarse a los carros y vamos a empezar todo el mundo cada uno un carro diferente cuando todo el mundo está en los carros entonces no lo llevo yo lo llevo yo y y y y y y y ¿Qué es eso, Iván? ¡Vengo, padre! ¡Ven a cada vez en el sol! 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 mira mira dale pero porque no has llorado dale que llore que llore dale con los lobos para que vean con los lobos que dicen yo y mira sorpresa una pila de espectadores esto no estaba preparado si oh my god estrenate y 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 una sonrisa perfecta blanca y bien higiénica y cuidada tiene que llegarte a enles mal pregunta por la doctora delci dile vengo de parte de maray y quiero su sonrisa así como me estás oyendo me vas a agradecer llegas a tenerles mal hay muchos procedimientos que te puedes hacer pero lo que tú estás necesitando es que la doctora delci te evalúe te puedes hacer el blanqueamiento dental la limpieza profunda te puedes poner los aparaticos invisibles que no se nota pero al mismo tiempo te está arreglando los dientecitos o si ya quieres unos dientes perfectos el diseño de sonrisa totalmente natural nada de dientes de caballo, dientes de chicle, dientes de reggaetonero no, los dientes perfectos los vas a tener en enles mal pero si vamos a hablar de pasarla rico y de comer bien de ir en familia o de ir con tu pareja el lugar que tienes que aire super machi grid and bad un lugar maravilloso y que este sábado es especial porque va a estar el divo de placeta Eduardo Antonio va a estar tocando ahí pasando la rica una descarguita, vinito, traguito, el horario es el de siempre de lunes a jueves estarán abiertos de 7 de la mañana a 10 de la noche y viernes y sábado de 7 de la mañana a 2 de la mañana los domingos de 8 de la mañana a 10 de la noche llégate a super machi grid and bad disfruta este sábado que va a estar espectacular hay un lugar especial que tienes que ir para almorzar, para cenar, para pasarla rico, para estar en familia también y es Sancho's Restaurant un lugar maravilloso donde ellos se caracterizan por ser la casa del cochinillo en Miami comida deliciosa y de primera, la comida que te hacía tu abuelita, esa comida es la que vas a comer ahí riquísimo el puerquito más rico, el pejejito crujiente, eso lo vas a encontrar en Sancho's Restaurant un lugar riquísimo que también ponen musiquita, se pasa rico pero es como para estar en modo relajación de lunes a miércoles ellos tienen un especial de happy hour de 2x1 y los jueves tienen un super especial de vinos y sangrías gratis llégate a Sancho's Restaurant, un lugar maravilloso tóxica, 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 tóxica tóxica